Trump escribía este lunes que ganó las elecciones, pero su mensaje era una vez más marcado por Twitter, alegando que los resultados de los comicios se proyectan de manera diferente. Biden se perfila como el presidente electo de Estados Unidos según las proyecciones, pero Trump lo niega y sigue atacando no solo a su oponente, sino también a la prensa y al sistema electoral, alegando a su puesto fraude que hasta la fecha no ha sido comprobado. Más allá del discurso, las demandas de la campaña republicana continúan, enmarcadas en su derecho legítimo de impugnar los resultados. Trump aseguraba el domingo que las demandas presentadas hasta entonces no fueron hechas por su campaña, sino por personas que han visto de cerca los presuntos abusos, a pesar de que en su sitio de internet se asignan el crédito de las jerellas. El mandatario sostiene que los resultados podrían cambiar una vez se ha demostrado el presunto fraude que denuncia y se ha negado a conceder y permitir una transición de poder hasta entonces. Parte de su equipo se ha limitado a vaticinar que habrá un segundo mandato, pero este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mostró otro tono y prometió un traspaso ordenado si llegara a ocurrir. Si se determina que la fórmula Biden-Harris es la ganadora, obviamente las cosas lucen así ahora, tendremos una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional, no hay duda al respecto. Por el otro lado, Joe Biden adelanta su transición y le resta mérito a las denuncias hechas por Donald Trump. Jorge Agobian, Voce América, Washington.